¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal y ya que me lo habéis pedido bastante aquí lo tenéis reaccionando del bueno en este caso de Jagger tenéis el vídeo original abajo en la descripción por si queréis ver el vídeo sin yo comentarlo etcétera, etcétera, así que chavales no me voy a detener más, como siempre digo con este tipo de vídeos y con este tipo de contenido si os mola que reaccione a vídeos de Hero 6 o de cualquier cosa apoyarlo con un buen like, así que chavales, vamos a ver que podemos hacer y sobre todo suscribiros al canal que es totalmente gratis y yo la verdad que lo agradezco, así que gente, vamos a darle caña, como digo abajo en la descripción tenéis el vídeo original ¿vale? Vamos allá, en este caso el vídeo se titula si alguna vez te sientes bronce, recuerda que los profesionales también lo son en este caso también lo hacen, pero las traducciones ya sabéis como son así que chavales, vamos a verlo mapa de Oregón vamos allá chicos ojo, ojo, están jugando al escondite me encanta chicos vitality contra BDS jugando al escondite me encanta chicos de locos, eh que locura, tío claro, es que tú no te esperas tú eres un atacante tú no te esperas a un pavo ahí porque realmente no estás acostumbrado a jugar contra un pavo ahí, ¿entiendes? tipo, era la aro uuuu en ese momento esa persona que tiene que estar sintiendo yo creo que en ese momento esa persona está sintiendo rabia dolor y un poco más no, pero en ese momento literalmente te cagas en la putísima madre de todo el mundo, eh no tiene sentido literalmente tú en ese momento lo único que quieres es reventarte tú mismo contra la pared empezar a pegarte de hostias tú mismo y decir ¿por qué soy tan bobo? literalmente literal, eh es tal cual, tío nos ha pasado a todos al fin y al cabo ese tipo de cosas nos ha pasado a todos y si literalmente te pones a pensar lo dices joder, ¿sabes? la que se puede liar, tío y la que se lía realmente no porque lo has hecho todo bien ¡ojo! ¡ojo! y el de abajo ¿qué pasa con el de abajo? ¿qué pasa con el de abajo? ¿quién era el de abajo? el ace, creo, ¿no? vaya tela, tú se podría haber llevado al otro de abajo el billet lo había hecho bien la verdad pero bueno ¡ojo! uno de ellos pero eso que pero eso que pero ¿qué está pasando ahí? pero yo sí por la virgen pero ¿hay cuánta gente hay? pero ¿cuánta gente hay? ¡la granada! ¡ay! ¿y por qué ganan? ¡ah! ¡porque se ha cargado el leen! ¡ja, ja! no me lo puedo creer se ha cargado el leen ojo la pistola de rosas, eh que a mí me gusta, la verdad mira el glazo wow literalmente el timing que tuviste que tener para hacer ese tipo de cosas, tío ¡la carga del colega, tú! que iba a la ventana no me lo puedo creer la mao se ha matado entre ellos con piños y el héroe 6 ¡guau! la mao cada vez me sorprende más ¡ojo! ¡ojo! ¿sabes qué pasa? ¿sabes qué te puede pasar en este tipo de ocasiones? a lo mejor no le pasa a él, ¿vale? pero ¿sabes qué le puede pasar a este chaval ahora mismo? mira, a este chaval se la está jugando un huevo ¿por qué? porque la osa por supuesto no te va a ver pero si hay una persona detrás detrás suya la escopeta lleva láser y tú le estás apuntando a la osa con un láser y ese láser se ve bastante lo hemos comprobado ya en muchas ocasiones entonces llevar un láser y hacer esto no es recomendable ¿por qué? porque puede venir una persona de atrás y saber que estás ahí y por supuesto te pasa lo mismo que al chaval este en un partido profesional es una es una mierda ¿sabes? a lo mejor pasa, ¿eh? pero no, vale, no ha pasado ok, vale no ha pasado pero pero podría pasar podría pasar y como digo es algo que que perfectamente como digo es normal seguimos chicos vamos ojo dios se ha cargado los cinco ¿qué hace esto? no me lo puedo creer la gente de verdad está muy enferma loco mira eso pero esto que es gente por dios y por la virgen macho pero pero esto pero esto pero a qué nivel llegamos a qué nivel llegamos no me lo puedo creer yo no me lo puedo creer yo de verdad te lo digo no me lo puedo llegar a creer no me lo puedo llegar a creer yo esto esto es de enfermo esto es de loco esto es de loco literalmente esto es de loco es de enfermito literal ojo 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 bueno a dos tres para tres buena buena ay que mala suerte no se ha cargado el guarden pero que hace el guarden por dios porque quiere correr tanto da para dos uno uno para dos que cojones qué putísima locura lo que podemos llegar a aprender o ver que haya en el juego en un vídeo de este estilo o sea puedes ver un montón de cosas ángulos bugs de todo ves de todo bro ves de todo literalmente ojo nada lo típico al final ah pero que se hace ah bueno literalmente es mi padre y jesucristo no lo sabía lo sendo ojo la escopeta ay que tiene la escopeta madre de dios es que es un abuso gente es un abuso lo de la escopeta de la es un abuso literalmente está abogado el sonido de clash what the fuck hostia puta cada vez en este juego te encuentras más hermano cosas que no te esperas que te vayas a encontrar en la vida vas y te la encuentras brother que locura tío literalmente es que se pueden hacer muchas cosas guapas en el evento este de Halloween pero que haces por dios que haces por dios no me lo no me lo puedo creer yo ha llegado al instante al segundo perfecto ojo 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 mueren todos mueren todos que suerte ha tenido vale lo ha pillado uy que casi se le complica a tu ay que casi se le complica y ya verás que ahora por listo si va a dar la media vuelta lo va a matar menos mal loco menos mal que casi se le complica al chaval menos mal hostia se ha matado a los dos con la con la esta no me lo puedo creer no que cojones esto ojo este uy y la encendida y la encendida perdón no pero que hace pero yo soy por la virgen pero esto que es esto es un juego de cristianos por dios esto esto no sabe madre de dios no la puede matar esta gente esta gente les metería un perma en la cuenta tío les metería un perma tío te lo digo así les metía un perma loco porque no pueden subir ahí los atacantes no pueden subir ahí bueno en verdad si pueden subir en verdad si hostia ojo este ojo flores dos para cuatro no la cremon la cremon the typical the typical es lo que hay la verdad es lo que hay por es rápido uno para tres ojo ah que va con el martillo con toda su polla madre de dios tú pues ha llegado a matar a valquiria pues de milagro malo jajaja 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 no ojo este vamos a ver a la eslech uno a uno uy que buena muy baiteo tú vale c4 c4 una putísima mierda el c4 que hace por río se ha huido del c se ha huido del escudo o sea puede ser o simplemente ha hecho el amago de quitárselo porque el c4 se pensaba la osa que le iba a dar yo creo que si simplemente ha sido el amago ese de 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 quitarse el escudo de ella misma puede ser puede ser vamos a ver vamos a ver esto en el evento de jalaun ojo vale perfecto chicos me encanta chicos buena chicos bueno perfecto interesante la verdad es que también bro es que también brother es que también es que también el timing es que también el timing la virgen santísima ojo este al bridge al bridge me gusta como habla lo que iriste algunas veces que pasa hostia el c4 no me lo puedo creer no lo había visto que ese pavo es jesús venga hostia que si es jesucristo la madre que lo parió ese pavo si que está enfermo la madre que lo parió que bueno es esto vaya de la macho ese pavo está está bastante enfermo se trata uff igual va de milagrito que lo ha hecho o eso porque ha recibido una info y bueno ha hecho igual va si pasa uy que buen prefer loco que buena hostia uff buen tiro grande kawai vamos kawai ojo kawai buena kawai bien kawai buena kawai uff buen tirito kawai let's go que bien jugado típico típico galba buena atrapalados ojo porque se puede complicar todavía buena buena si señor amigos si señor ojo la mira esta tú la mira esta con cuatro tercios la madre que hay varios tío es que vaya asquerosidad mira loco parece el tesla este que parece un cuadrado tú el este tú vaya tela bacho a ver buen tiro uff la segunda kill bastante bastante bueno tranquilita pero la primera bastante bastante buena así que gente un placer como siempre espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis que un like una suscripción se agradece muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo directo gente nos vemos adiós adiós ya sabéis para más reaccionando un like y una suscripción se agradece mucho nos vemos adiós adiós ahora sí que sí